hola muy buenas presenten de lo mejor estamos aquí de regreso con otra raid hace mucho que no hacíamos videito de las raids se me fue y se me escapó ahí pero Godzilla y creo que quiero pero este si no se me escapa no tristemente voy a ver si es que puedo con el insane posiblemente sí porque es de los más sencillos pero con estudiantes correctas verdad pero esas estudiantes correctas no las tengo así que vamos a intentar primero en el extreme y ya después veré algunos intentos con el insane ok especialmente para todos aquellos que también no tengan el equipamiento al máximo o las estudiantes necesarias por ejemplo fubuki o algo así por el estilo ya saben bien que también pueden tomar prestadas las estudiantes no en este caso lo que voy a apostar y tomar prestada es mi queridísima guacamot de verano no lamentablemente yo no la tengo quién sabe por qué verdad ah maldita sea me han todo esa piroxen que pude haber gastado en ella y no la tengo bueno qué se le va a hacer no es el equipo que yo voy a estar ocupando para el extreme ahí están viendo todo el obviamente su equipamiento todo lo que necesitas para saber de ellas para que vean porque es que se derrota o se estunea rápidamente cada pilar etcétera si no saben muy bien y bueno apenas es su primera raid de hut no lo han derrotado ni nada por el estilo este enemigo o este jefe directamente tiene una mecánica la cual no va a recibir nada de daño si no lo aturdes ok y aquí es donde entran estudiantes como guacamot de verano hoshino fubuki isaki que pueden aturdir al enemigo no ya sea efectos de estado alterado no por ejemplo también entran el provocar de tsubaki también puedes utilizar el tormento de esta hace me fue el nombre de esta cayuco como se llamaba la otra tipa donde está y creo que es la que voy a tener que subir si esta cayuco también su tormento ayuda muchísimo y para poder pues ahora sí que hacerle daño a los pilares y a hut y es por eso que es muy importante esta raid es muy débil es una de las más débiles raids pero por esta mecánica se vuelve un poco tediosa no pero vamos a ver cómo es que lo podemos lograr con este equipo no eso sí posiblemente vaya a tener que resetear así que aquí lo corto ok aquí la primera fase no hay nada mucho que hacer simplemente es golpear a los pilares aturdirlos con las ex habilidades de aturdimiento y ya no por qué se quedó a nada ok gracias es lo que necesitaba me voy a guardar me voy a guardar toda la energía para el último pilar y poder deletearlo rápidamente aquí entra guacamón saque y posiblemente más aquí ok aquí viene lo bueno en lo cual voy a bajarle un poquito que está horriblemente alto ok 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 aquí la misma mecánica como siempre como lo derrotamos la primera vez ya se ven bien tenemos a hut la cual igualmente tendrá su barrita ahí circular eso al llenarla por si no lo vieron en la primera en las primera pelea al llenarla recibirá más daño el enemigo no y solamente se llena aturdiéndolo espantándolo provocándolo etcétera no y ahorita mismo va a lanzar un pilar ese pilar hay que derrotarlo lo más rápido posible para que así podamos hacerle daño a hut ok porque bueno el pilar ahorita mismo va a recibir todo el daño de las estudiantes así que ahí es donde entra lo más eficaz que está hoshino saque y wakamo para poder derrotarlo rápidamente así que vamos a dejar que lo invoque y con esta hoshino lo aturdimos con wakamo igualmente aturdimos con saque aquí mi recomendación si tienen a saque o la la barra de stun del pilar como también la de hut no ahorita mismo es simplemente daño y aturdir a este hut dos veces ahorita mismo tenemos esta pero esta me la va a guardar me la va me la voy a guardar ahorita mismo va a guardar no le voy a hacer nada de daño voy a dejar que ataque voy a dejar que ataque y que quiera invocar sus pilares vieron esa como animación que tiene acá atrás eso es que va a volver a invocar un pilar pero si lo aturdimos tres veces bueno directamente como que se va a aturdir completamente y no va a poder invocar de nuevo el pilar eso es muy eficaz e importante tener un muy buen timing de aturdimiento con hut para evitar que invoque el pilar y simplemente ahorita pues es daño nada más es lo único que necesitaremos hacer lamentablemente no tengo a casas así que el daño va a ser horriblemente malo y ya no es lo único que tenían que hacer con este hut la verdad es que es lo mismo para la batalla en modo insane solamente que aguanta más y pues obviamente la barra de aturdimiento es mucho mayor lo cual ahí es donde entrará el problema no sin wakamo de verano posiblemente tenga que pedir prestado una casusa y ya todo lo demás lo tendré que poner yo pero por último no he visto ninguna del club que tenga una casa y además es a nivel máximo lo cual también creo que va a ser muy difícil el poder lidiar con este juego pero ahí está no es el modo extreme realmente ahorita no creo que hayan todavía derrotado el modo insane veamos ok si ya lo han derrotado en dos equipos y ahí está no lamentablemente bueno se ve bien es interesante este equipo estos equipos y los te los puedo recrear ok intentaré lo intentaré pero ahí están ya varios varios ya lo han hecho en modo insane me parece me me da gusto pero me faltaría en la casa o sea no es lo único lo único malo para derrotar al al insane lo cual tirar por ella tal vez le dedicaría un pulsito no lo sé gastaré mi ticket nada más para ver si tengo suerte en obtenerla pues ok vamos a ver tengo tres tickets desde cuando tengo tres tickets maldita sea a ver vamos a darle un pulsito nada más así random dios dios eres tú a la madre será no creo no creo no creo no creo no creo estoy muy estaría muy no sé no sé no estaría estaría muy muy mal no no me lo creo güey ok 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 maldita sea güey qué pasó aquí qué pasó aquí pero qué qué rayos un pulmón mames de como en la versión japonesa como en la versión japonesa así la así también lo obtuve güey qué cagado güey y qué bien que se quedó grabado qué bien que se quedó grabado realmente fue épico güey ok pues a darle al modo insane ya tenemos todo solamente eso sí tal vez tome prestado esa agua como de nuevo pero como ya lo utilicé hoy creo que ya no lo voy a poder utilizar otra vez así que bueno estaré viendo a qué equipos güey no me lo creo maldita sea güey maldita sea ya solamente falta mi guacamole verano en onomi chinatsu y tal vez nada más yuzu tal vez me gustaría también obtenerla pero guau qué suerte güey qué suerte tuve aquí guau y o sea sí la quería pero no quería tirar nada eh blood guy me ama esto sí estas sí son raids de davis es estos son raids de davis ok esto es lo que tendríamos eh pues guau what the fuck algo muy random ahí eh en este vídeo pero ahí está no el modo extreme de eh hood ahora vamos por ese modo insane tenemos la herramienta por qué no aprovecharla no yo me despido mucha suerte a todos que les pase lo mismo que me acaba de pasar justamente ahorita a mí que puedan obtener ahí a moe o a kasusa eh recomendaría más a kasusa verdad más que nada que es un poco más útil eh así que bueno hasta la próxima mucha suerte a todos en spools bye what the fuck 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 what what the fuck what the fuck what the fuck what